Esto ha quedado así después del concierto de los de OT y cualquier concierto, da igual. Esto es una auténtica vergüenza. ¿Conciertos? ¿Para quién? Si entran con las bolsas, que después de beber durante el concierto, se las recojan las bolsas y se las lleven a su casa. Está toda la plaza así. Esto es civismo. Esto es una auténtica vergüenza.